La presidenta Dina Balubarte envió al Congreso un proyecto de ley para convocar a elecciones generales para abril del 2024. Según los expertos es posible hacerlo antes y tener un nuevo gobierno a fines de 2023. Un sector de la población exige el cierre del Congreso y elecciones generales inmediatas. Para los expertos en derecho electoral, Fernando Tuesta y José Naupari, es posible recortar los tiempos y elegir al siguiente gobierno el 2023. Pero todo depende de la voluntad política del Congreso. Si no quiere ajustar absolutamente nada, necesariamente las elecciones tendrían que llevarse a cabo en abril del 2024. Pero si el Congreso quiere ajustar temas relacionados, por ejemplo, con el padrón electoral, podríamos estar hablando de un plazo menor. La presidenta Dina Balubarte ya dio el primer paso. Envió al Congreso el proyecto de ley para modificar su mandato y el de los legisladores y adelantar las elecciones. La propuesta debe ser aprobada con un mínimo de 87 votos en dos legislaturas. Para agilizarlo, el Congreso debería, según Tuesta, extender la actual legislatura que culmina este jueves y adelantar la siguiente, que empieza en marzo. Y hacer posible, por esta vez, dadas las circunstancias tan apremiantes, que se pueda adelantar la legislatura, digamos, en los primeros días o el primer día de enero. Si es así y se vota, entonces ya se está ganando al menos unos tres meses. O sea que la primera vuelta sería en octubre del 2024. Podría ser incluso antes. El siguiente paso es la convocatoria a elecciones generales. Para ello, sería necesario suspender de forma excepcional algunas normas de la ley orgánica de elecciones. Por ejemplo, hay una norma que señala que un año antes de la elección no se pueden hacer modificaciones en materia electoral. Hay un artículo de la ley que señala que para que uno participe tiene que estar inscrito en ese partido un año antes. Imposible. Acortar los plazos, sin embargo, traería algunos riesgos. Y es que el tiempo podría ser insuficiente para la inscripción de nuevos partidos. Si se adelanta mucho a las elecciones, solo podrían participar los partidos que están inscritos. Los partidos que están inscritos casi todos son los que tienen representación en el Congreso. Y voy a hacer unas reformas políticas, pero para tener un marco normativo extraordinario, dispensándome las PAS o socavando representatividad de las elecciones políticas, voy a tener una democracia más plecaja que la que tenemos ahora. Eso sí, mientras se convocan a nuevas elecciones generales, el Congreso no puede ser disuelto, ya que sería un acto ilegal. ¡Gracias!